Y han pasado cosas que son serias, aquí no hay que ver si en otra iglesia, división, que ir, que ir, que ir, no hay paz, queremos paz, sobre todas las cosas, paz, el amor no es paz, su cielo, amados en nombre de Jesús. Una familia para amar, un cuerpo para vivir en armonía. Somos un cuerpo para vivir en armonía. Sí, aquí no puede haber disputa de nada, aquí en armonía, agradando a Dios en todo. Por eso que la iglesia está organizada, nada se puede salir de control, nada, nada, porque el que se sale de control está violando la ley del reino de Dios. Organizar en armonía. Leímos en Efesios 1, 22 y 23, ¿no? En 23, no lo leímos. Bueno, vamos al 1, 22, perdón, 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 perdón. Vamos al 1, Efesios 1, 22 y 23. Alabado sea en nombre de Jesús. 1, vamos a leer 1, 29 y 23. Y sometió todas, sometió todas las cosas, sometió, oye el poder, oye esto, y sometió todas las cosas bajo su piel y lo dio por cabeza sobre todas. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, la cual es el cuerpo, el cuerpo del Cristo de la gloria. Bendito sea Dios, 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 bend En una palabra no te falta nada, nada, todo baja tu pie, nada te falta, esa es la plenitud del escritor al propio día. No hay otra palabra para decir algo que puedas compararse con eso, la plenitud. De aquel que todo lo llena en todo. No sé, la iglesia no, no le falta nada, está completa. Ni ninguno de la familia de Dios puede decir aquí falta algo. Porque está bajando a Cristo de su poder. Yo creo que todo el que me está oyendo hoy día me está entendiendo. Amén, aleluya. Me está entendiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Guau. La iglesia es iluminada. La iglesia está encendida. La iglesia no está apagada, como muchos creen que están apagadas. No. El que tiene a Jesús, siempre anda lleno del Espíritu. Si eres morada del Espíritu Santo, estás encendido. No me digas que está apagado. Apagado a una persona que no persevera. Apagado a una persona que le hace lo que da la gana. Yo te dije aquí que la iglesia es organizada. Amén. Amén. Nosotros tenemos que cambiar organizadamente. Ordenadamente. Benditos en nombre de Dios. Alabados en nombre de Jesús. Dale, por favor, dame Apocalipsis 1.20. Amén. Amén. Un luminal para testificar. ¿Cómo viene el luminal? Bien. Amén. El misterio de las siete iglesias. Estrellas que has visto en mi diestra. Y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué hace un candeleros? Alumbra. 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 ¿Qué hace un candeleros? Que alumbra. Que alumbra. ¿Y la iglesia qué es? Un luminal que alumbra en el mundo entero. Amén. Amén. Los perdidos. Serán los ablumbrados con la palabra. Bendito Dios. ¿Pero cómo usted? ¿Cómo puedo ser lumbrera a este camino? ¿A lumbrera a este mundo? ¿Cómo puedo ser la torcha de Jehová? ¿Cómo? No. Todos. Solamente tienen a nadie en el Espíritu. Amén. Y yo creo que tú sabes cómo es nadie en el Espíritu. Sí. Ahí están los nueve dones del Espíritu. Los nueve frutos del Espíritu. Y también están los nueve dones del Espíritu. Amén. Y ahí está la palabra. Porque tú caminas con la palabra. Todo aquel que habla, que habla conforme a la palabra de Dios. Sí. Todo aquel que habla, que habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Amén. Amén. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Amén. Seis. Esto es lo más lindo. ¿Sabes una cosa? La primera última. Porque sin él tú no puedes. Sin él tú no puedes existir la iglesia. Sí. Oye claro. Eh. ¿No? 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 Vamos a leerle, Juan, me vas a gozar, esto lo sabes tu de memoria, de hoy tu era, me vas a gozar, Juan 15, 5, Daíru, Juan 15, 6, leerle. Esa es la palabra, yo soy David, vosotros los pampanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podré hacerlos. ¿Quién está pegado a mí? Sin Jesús no podemos llevarlo, sin Jesús no podemos llevarlo para, léeme, 15, 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pampano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y a su nombre, al poder de Jesús. No importa que venga un ángel, no importa que venga quien venga, si no te hablan la palabra, no le crean. No le crean. Ahí mismo, tú leíste ahí, ahí léeme el 4, lo iba de 6, 5, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si tú y yo no permanecemos en la vida, nunca vamos a llevar fruto. Así es, amén. ¿Sabe qué? Frutos espirituales. Yo te lo hago espiritualmente aquí. Amén. Y acuérdate de una cosa, la palabra dice, y que nuestros frutos permanezcan, no son temporarios. Tienen que permanecer, ¿quién da el vida? La vida. La vida en ti, Jesús. Estamos pegados a la vida. Amén. Y el pampano sin David no va a hacer nada. Amén. Es decir que nosotros tenemos que andar con Jesús. Andar en Jesús. Caminar con Cristo Jesús. Y todos los podemos en Cristo que nos muestra la vez. Amén. No me digas que tú no puedas venir a la iglesia. Así es. Hay una vez, si tú no tienes casa, hay una vez, te buscamos. Tú no quieres gastar gasto, buscamos. Amén. Así es. Gloria a Dios por eso. Amén. Yo sé que Dios sufrirá. Amén. 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 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ah, 11.26. Ven. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos, primera vez en Antioquía. ¿Quiénes son? Son creyentes, son cristianos, porque predicamos a Jesús, andamos con Jesús y le creemos. Hermanos, yo creo que la iglesia tiene que caminar unida en el Espíritu, andar en el Espíritu y es muy fácil andar en el Espíritu. solamente tiene que ir con la Biblia y métete en carta 5.22 y tú verás la gloria de él. Amén. 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 es la plenitud de Dios que Dios me lo bendiga y Dios me lo da